¡Suscríbete al canal! Bueno, ahora que ya os di las gracias, venga, hasta luego. ¡Hostia puta! Que no, hombre, que no, joder, que no es tan corto el vídeo. Estaba pensando qué hacer para el especial 1500 suscriptores y de pronto ¡pum! me vino a la cabeza. Digo, coño, si Chee Games me nominó hace mil millones de años a un tag del gamer de esos chachis pistachis. Y dije, pues lo hago, me cago en todo, ya que esto es un canal de gameplays, pues os cuento un poco mi vida en el mundo de los videojuegos. ¿O qué? ¿Tú qué piensas, hombreón? Pregunta número 1. ¿Desde qué edad empezaste a jugar a videojuegos? Bueno, pues esta es muy simple, empecé a los 4 años, un mes antes de cumplir 5 años, de hecho, no me arrepiento, no me arrepiento para nada. Ahora no tengo vida social, pero bueno, algo de vida social tengo un poquito, pero oye, tengo. Pregunta número 2. ¿Cuál fue tu primera consola? Mi primera consola fue esta y es una Game Boy Color. Siempre he dudado cuál es su color, ¿es azul o es verde? Hay gente que dice que es azul y hay gente que dice que es verde, es como el vestido, es de dress. En vez de dress, de Game Boy Color. Hacer un hackstack ahora mismo y ponerlo en Twitter. Pregunta número 3. ¿Cuál fue el primer videojuego que te compraste? Pokémon amarillo. Te quiero. Pregunta número 4. Si solo pudieses tener una consola, ¿cuál elegirías? La Game Boy Advance SP, porque podría jugar a los juegos de la Game Boy Advance y además a los de la Game Boy Color. Y aparte, pues tiene brillitos y cosas de esas para ver en la oscuridad. Es la polla. Obviamente, escogería la Nintendo DS si con ella pudiese jugar a los juegos de la Game Boy Color. Pregunta número 5. ¿A qué juegos estás jugando actualmente? Bueno, vamos a ver. Gary's Moth, Minecraft, El Sword, varias Visual Novel. Ahora mismo también estoy jugando a la Esmeralda Randomizer. Me he randomizado el ROM de Esmeralda y estoy jugando. El Smash Bros. de la Nintendo 3DS. The Binding of Isaac. No sé. Algún que otro juego de la Game Boy Color y de la Advance que no he jugado nunca y que lo estoy jugando con el emulador. Y Pokémon. Y ya está. Ahí queda la cosa. Número 6. ¿Qué videojuego te ha costado más terminar? Final Fantasy XII Revenant Wings para la Nintendo 3DS. ¡Su puta madre! ¡Qué puto juego más complicado, colega! Número 7. ¿Qué videojuego no has logrado terminar y por qué? Final Fantasy IV, adaptado para la Nintendo 3DS, su madre. O sea, yo creo que era más que nada por los puntos de guardado. Lo jugué hace dos o tres años, no pude acabarlo. Y era básicamente porque de un punto de guardado a otro había 20.000 millones de años luz. Entonces era como... te mataban a mitad y se te caía el alma. Me decías, llevo media hora jugando y tengo que repetir todo esto y... se te caía el alma al suelo. Como apunte quiero decir que de pequeño estuve muchos años atascado en una de las últimas misiones de Harry Potter y la Piedra Filosofal para el PC. El nivel consistía en atravesar una parte de la biblioteca esquivando a la señora Norris y a Finch. Lo cual era jodidamente difícil. Si tienes siete años era imposible. Yo de verdad eché muchas horas en ese juego y no logré pasármelo. Ahora todavía me cuesta unos tres o cuatro intentos pero logro pasármelo bastante bien. Número 8. ¿Qué videojuego es al que más veces has jugado? Pokémon Cristal sin duda es el juego al que más horas he empleado a lo largo de toda mi vida. 9. ¿Qué videojuego es al que más horas te has viciado? Obviamente se refiere a seguidas, no a lo largo de tu vida. Aquí tengo una pequeña duda. Hay un empate. Hay un empate y es que en Minecraft Survival, en mi survival de Minecraft he echado muchísimas horas. Pero os hablo de muchísimas horas. De algo que dices, tío estás enfermo. Pero es que mi primera viciada en real, pero mi primera viciada en real fue con este juego. Pokémon Soul Silver que además es una adaptación, es un remake de Pokémon Cristal, Plata y Oro. Pues bien, yo cuando compré este juego lo compré a escondidas de mi madre. Era marzo o abril de hace bastantes años, no sé exactamente el año que fue. ¿2009? ¿Puede ser? Puede ser. La cosa es que lo jugaba a escondidas de ella porque me quitaba la DS entre semana. Yo se la cogí y estuve como una semana viciando de una manera que os hablo de estar a todas horas, incluso por las noches, no dormir y llegar a clase pero muerto de sueño por estar viciando toda la noche a Pokémon Soul Silver. Sobre todo los dos primeros días a partir del día que lo compré. De hecho fue el primer juego que compré yo con el dinero que tendría ahorrado y a escondidas de mi madre, obviamente. Número 10. ¿Cuál es tu videojuego favorito? Cooking Mama. No, es Pokémon Cristal. Supongo que ya lo sabíais porque lo he dicho mil veces en cada uno de mis vídeos. Además ya lo he insinuado un poco por las anteriores preguntas. Pregunta número 11. ¿Cuál es tu videojuego de terror favorito? No tengo. No tengo videojuego de terror favorito básicamente porque odio los juegos de terror. No es que me parezcan malos sino que lo paso muy mal jugando un juego de terror pero lo paso realmente mal. ¿Qué pasa? Que sí que es verdad que he visto bastantes gameplays, eso lo soporto, los puedo soportar. No los puedo ver ni siquiera en pantalla completa los gameplays de terror, en plan muy de terror porque lo paso mal también. Y supongo que el juego que más me ha llamado la atención viendo gameplays y demás es Outlast. Outlast me ha gustado bastante, tiene muy buena pinta. Y puede que en un futuro lo llegue a jugar, eso sí, de día, con las ventanas abiertas y vamos, y con mucha luz. Número 12. ¿Cuál es tu saga favorita? Digimon. Es Pokémon obviamente, ya lo sabéis todos. Que soy un puto freaky de Pokémon pero hasta límites insospechados. ¿Verdad que sí? ¿Pikachu, Charizard, Umbreon, Togepi? ¿Eh? ¿A que sí? 13. Top 3 personajes masculinos y top 3 personajes femeninos. En los personajes masculinos en el número 3 tenemos a Yoshi del mundo de Super Mario Bros. En el segundo lugar está Edsy Auditore, del mundo de Assassin's Creed. Y en primer lugar está Gold de Pokémon, de Pokémon Plata, Oro y Cristal. En el tercer lugar de personajes femeninos tenemos a Navi, de Zelda Phantom, Hoaglass. En el segundo lugar está Lara Croft, de Tomb Raider. Y en primer lugar está Elizabeth, de Bioshock Infinity. Número 14. ¿Cuál es tu villano favorito? Jacqueline Natla, de Tomb Raider. Con esas alitas tan sexys, me parece un Charizard. Qué gilipollas, ¿eh? 15. Si pudieses vivir en un videojuego, ¿cuál sería y quién serías? ¿Sería Gold en Pokémon Cristal? Ya lo sé, pegadme, decirme, pero ¿por qué respondes a todo lo mismo? Es que a ver, están dedicadas a lo mismo, las preguntas son todas iguales. Puta vida. ¿Quién voy a ser? Pregunta número 17. ¿Qué videojuego le gusta a todo el mundo y a ti no? El League of Legends. No puedo con el LoL. De verdad que no puedo. O sea, me parece insulso, cutre, malo y de todo. O sea, qué asco. Número 18. ¿Qué género es el que más te gusta y el que menos? Los que más me gustan son los RPG, los plataformas, de puzles, también los de supervivencia y los que menos, deportes y shooters. Y en deportes estoy englobando a todos los FIFA. Yo tuve el FIFA del 2005 y hace poco jugué al del 2013 o del 2014. Son iguales. Es el mismo juego. Es el mismo. Número 19. ¿A qué le das más importancia a la hora de comprar un videojuego? A la historia. Pero sin duda, la historia. Es un tipo de juego sin historia a la jugabilidad y al entretenimiento que puede llegar a darme, obviamente. Como el tag consta de 19 preguntas, voy a añadir una más para que sean 20 y sea un número redondito. La pregunta sería la siguiente. Número 20. ¿Cuál es el juego de móvil al que más te has viciado? Snake. El Snake de los viejos móviles, de los Nokia tochos, el Snake. Era la puta clave, joder. Por cierto, el otro día vi un video de un tío que se pasaba el Snake. O sea, que se lo pasaba. Me quedé flipando. Yo no pensé que se pudiese pasar ese juego. Pues si lo pasaba. Debe ser japonés, tío. Bueno, pues hasta aquí este tag. Espero que os haya gustado muchísimo. Os dejo por alguna parte de la pantalla el canal de Chee Games, que es la persona que me ha nominado. Repito que muchísimas gracias a esos 1500 que somos ya. Espero que sigamos subiendo y cada vez más. Y espero que en breve tenga que hacer un especial 2000 suscriptores. Mira si soy empanado, que iba a cortar el video sin nominar a nadie. Vale. Mis tres nominados son Axe Power, Cascales Boy y Lyra Gamer. Os dejo por aquí por la pantalla también el link a sus canales. Y poco más por hoy, chicos. Espero que os haya gustado. Muchas gracias de nuevo. Y hasta luego. Hostia puta.